Muy buenos días amigos y muñequipans Yo soy Guadalupe Hubert Martínez Huerta Hubert de Muñeco Hoy en nuestra cápsula del buen vivir vamos a hablar acerca de la semilla La parábola de la semilla es malo, voy a poner así El día de ayer he platicado con mi amorcito Y me compartió en su sabiduría Esta figura que me encantó Pedí permiso para compartirla Así que es crédito de mi amorcito No es parte de mis reflexiones hubertianas Huberti-Minequianas Un hombre tenía solamente una semilla Y este hombre pues solo tenía una semilla La plantó A plantarla la estuvo cultivando y cuidando Y proveyendo lo necesario para que llegara Germinara Diera frutos y ese fruto diera muchas Pero muchas, pero muchas, muchas semillas Y así fue el árbol creció frondoso Dio muchas semillas Y con esos frutos pronto más semillas Y esa parte árida Donde no había nada más que ese árbol Se llenó con el tiempo de muchos árboles Que también daban semillas Esto me iba enfocado con respecto a los sueños A veces tú puedes tener un sueño Y puede ser y verosímil Que ese solo sueño Ese solo Esa sola ilusión Pueda tener Terminar Y volverse realidad Y pues déjeme compartirte Y comentarte que no es así Los sueños por muy locos que parezcan Están hechos para cumplirse Y así como este hombre Plantó su sueño Y logró verlo Frutificado Y además Apoyo a otros Tú puedes Tener esos sueños Donde deseas ayudar a alguien más Donde con tus sueños No solo te incluyes Tú, tu ego y tu vanidad Sino Es maravilloso Por eso te amo amorcito Cuando como ser humano Dentro de tus sueños Incluyes A más personas Es decir Que más personas Se van a ver beneficiadas Con tus logros Esa es una bondad Y una humildad enorme Y es importante Que aunque la gente Se llegue a burlar Y a reír De tus sueños Y te digan ¡Ay! Sope Son sueños guajiros Piensa en ti Solo en ti Y para ti Pero cuando ves los resultados Es muy satisfactorio Ver tanta gente Se ve beneficiada Y además Les ayudas a creer En la bondad del mundo Entonces Si tu sueño Incluye a más personas Y esas personas Al ver los resultados Inspiran a otras personas A seguir con tu sueño Ya estás poniendo Tu semilla Para que el mundo Sea mejor E incluso A veces En el amor También es así Tú puedes llegar Y darle un abrazo A tu compañero De trabajo Compañero de gimnasio Compañero de vida Compañero de trabajo A tu amorcito mismo ¿No? Y Con lo bien Que se llega a sentir Con las endorfinas Que libera el cuerpo Va perdiendo Ese recelo Esa distancia Que llegamos a poner Con el mundo Y empieza a saludar A otra persona Y esa persona A lo mejor Viene triste Viene Desmotivada Y al recibir un saludo Pueden sentirse Tan acogido Que Va a empezar A saludar A más gente Y sucesivamente Se va regando Este tipo De buenas vibras La maravilla De la generosidad De incluir Dentro de tu buena vibra Dentro de tus sueños Dentro de tus semillas A más personas Es que Se van multiplicando Y al irse multiplicando Ya no estás solo En el mundo Y este sueño Esta semilla Ya no suena tan crazy No suena tan loca Entonces Se vale Que tengas un sueño Guajiro Y se vale Que luches Por concluirlo Y se vale También Que seas una persona Bondadosa Y que des Y que regales Y que Pienses en el otro Eso se llama Empatía Eso se llama Bondad Entonces El día de hoy Te puedo decir Que Cuando Si tú No puedes Dar El mar Al mundo Con una gota De agua Que le agregues Al mar Ya estás contribuyendo Un abrazote Muñequipans Gracias amorcito Por darme esta figura Para dar esta cápsula Te amo Y a darle Con todo Vamos a Hacer De este mundo Un mundo mejor Un mundo confiable Un mundo Lleno De esperanzas 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 De esperanzas